¡Muy buenas familia! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Inazuma Eleven 2, sois lo que ¡Bueno, bueno familia! Pues aquí estamos en la caravanita ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos hecho cositas antes de comenzar el capítulo Básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues como veis, hemos subido a todos los jugadores de la plantilla Al nivel entre el 40 y el 44, ¿vale? Para tenerlo así un poquito de media Hemos metido a Osaka en el equipo, hemos metido a Kiran en el equipo, hemos metido a Etrian en el equipo Hemos metido a nadie más, a nadie más, no hemos metido a nadie más El equipo ha quedado de la siguiente manera, básicamente tenemos a Kiran ya Bueno, es que gente, es que os encantó Kiran, o sea, ayer puse una encuesta por la pestaña de comunidad Que por cierto, por la pestaña de comunidad ponemos cositas, gente, ponemos cositas, todos atentos Porque ahí os pregunto cositas, que os interesa de la serie, doy avisos, atentos Básicamente todo el mundo votó que Aiden y Kiran tenían que ser la pareja de delanteros Así que aquí los tenemos, por una banda hemos puesto a Osaka con la hora celestial Este tío está chetadísimo Por la otra banda hemos puesto a Yukio, indispensable en el bloque En el centro del campo se nos fue Nathan y a quien hemos metido a Gaby Miximax Un perfil muy parecido a Nathan, con técnica de defensa, con técnica de regate Al final lo que me interesa, con los centrocampistas no voy a tirar, necesito que estén ahí, que sean duros Y hemos añadido en la defensa a Etriel, que esto, esto es, bueno, gente, esto es una barbaridad de defensa Pero que es que no tiene ningún tipo de sentido Y os voy a enseñar un poquito el mapa de contactos para que veáis las novedades que tenemos Por un lado, pam, zipi, no le interesa a nadie Por otro lado, hemos fichado a toda esta gente del Galaxy Que, a ver, yo no soy súper amante del Galaxy Entonces, bueno, no sé si estarán chetados Si no, me lo ponéis en los comentarios porque no tengo ni idea Creo que esta está bastante chetada, bala, pero ni idea Se nos ha desbloqueado Don Edgar Partinus Y hay muchos contactos que aún no puedo desbloquear Pues, o bien, porque tengo que jugar contra equipos que no he jugado, etcétera, etcétera Entonces, para los próximos, vamos a ir con este equipo Si creéis que hay alguno de estos de los que os acabo de enseñar, de la cadena de contactos Que queréis que fiche, por ejemplo, a mí La verdad es que Edgar me gusta mucho, pero tenemos muchos delanteros ya, ya lo sabéis Igualmente, iremos desbloqueando para los próximos capítulos Iremos avanzando la cadena de contactos Iremos viendo a ver si por alguna de estas aparece Antonio o aparece Paco En alguna cadena increíble y me vuelvo loco Y, gente, dicho esto, vamos para Okinawa Comienza el arco de Don Axel Blaze ¡Ojito! Ya estamos en la playita del Tito Shimu, ¿no? Este es mi mapa, gente, es mi ciudad ¡Ahí están los chavales! ¡Ya hemos llegado a la playita! ¿Qué hacéis con el chándal? Venga, todos en bañador, que toca un poquito de voley Un poquito de caipirinha Un poquito de futoplaya, ¿no? ¡Ojito el remolino! Ahí creo que de aquí es de donde sale el épsilon El épsilon megachetado de Balin Vale, me dicen que tenemos que entrenar en la playa O sea, que va de verdad Vale, a ver, si tenemos que entrenar en la playa ¡Ojo! ¡Ojo, gente! Porque me tengo que poner una cosa ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Es que, gente, me refleja un poquito el sol aquí de Okinawa No veo bien, la verdad Chicos, yo no sé cómo podéis ir sin gafas, ¿eh? O sea, es una locura, tío No vais a ver ni el balón ¡Ojito que llega Sontown! Personaje infravalorado De todo Inazuma Este tío tendría que haber estado Inazuma en Japón Con Jude podría haber hecho cositas muy guapas Lo que pasa es que Caleb es una locura Es que la trama de Caleb y Jude Con Sanford es que es una barbaridad ¡Ojo! ¿Vale? Jugamos Contra el Meritimes Vamos a ver Porque no sé lo que van a tener Por favor, ¿qué tienen? ¿Que no sean cosas raras? A ver, no he visto a nadie de momento que sea raro Oye Oye, ¿qué está pasando? Pero, pero si no ha empezado el partido Por favor, juego, no ha empezado el partido, ¿eh? Bien Empezamos Con 1-0 Perfecto Esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que yo no lo entiendo, la verdad ¡Ojo! Gente Estoy flipando ¿Voy a jugar contra el Meritimes? ¿O van a ser todo el rato animaciones? ¿Y es gol? ¿Empezamos 1-1? ¿O cómo está el tema? Que alguien me explique, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Otra animación! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, eh? ¡Me vuelvo loco! Gente, otra animación No me lo creo No me lo creo ¡Está un gol! ¡El gordito! ¡El gordito sacándose la técnica definitiva del gordito! ¡Espectacular! ¿Voy a poder jugar? Empezamos la segund... ¿Vale? Segunda parte Pero... ¿Ahora jugamos? ¿O no jugamos? Jugamos Segunda parte ¿Y cómo vamos? ¡1-1! ¡1-1! ¡Bien! 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 Gente, ya estoy viendo fumadas Ya estoy viendo fumadas ¿Estos jugadores quiénes son? ¿Quién es este? Corsair No sé quién es Corsair Eh... ¿Está chetado? ¡Qué bueno eres, nos saca! ¡Qué bueno eres, niño! ¡Ojo! Vale Te reviento ¡Hemistain! Oye, tío Baloncito para Yukio Eso es, perfecto Me voy con Yukio porque... Bueno, no hace falta decir fase de furor Lo que vosotros queráis Me voy con Yukio ¡Eso es! Es que Yukio no falla nunca Vale, subimos, subimos, subimos Balón aquí Perfecto Vale Eh... Este tío tendrá... El narizotas tendrá algo ¿Me puedo ir? ¡Me voy! ¡Me voy con Aiden! Oye, Aiden es top, eh O sea, los hermanos Frost en este equipo Son una barbaridad Vale, subimos, 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 subimos Reventamos Reventamos al portero ¿Quién es este? Ismael ¡Ismael! Toma un aullido de lobo para tu boca A ver, Ismael ¿Qué tienes, compañero? Blazing Knuckle Eh... ¿Debería de ser gol? Vale Vale Menos mal Menos mal Porque es que ya... Ya me estaba cagando Ya me estaba cagando Eso es Balón para Kira Perfecto Ojo, gente Mira la Kira Mira la Kira Que es una locura, eh Kira 160 TPs Flow Carisma Agresividad Robos Subimos, subimos, subimos con Kira Subimos con Kira Subimos con Kira Lo vamos a reventar, eh Lo vamos a reventar Le meto Surce en cross Me voy Perfecto Tiramos Ah, no tengo para el remate celestial Con lo bonito que se ve Vale Cosmic Blast Cosmic Blast con... Con Yu-Gi-Oh Es que esto es una burra, tío Lo que no sé si será gol, eh O sea, Kira Está bastante chetado Las cosas como son Además, lo hemos subido el nivel Pero, ¿qué tiene? Es que esta parada del portero es una mierda La verdad, partidito fácil Partidito... Vale, mira Yo es que tengo que flipar Corner Vamos a mirar, mirar, mirar Mirar a Gabi Mirar a Gabi Miximax Que vais a flipar, eh Vale No es forma de juego Si se la pasamos a Aiden Mirar esto, Dual Storm Mirar esto, Dual Storm El fichajazo que acabamos de hacer, eh Vale, balón para Aiden Balón para Yukio Perfecto Subo, subo, subo Y te entierro Te entierro, chaval Sabiduría divina De nuestro dios De la serie Todos le rezamos a Yukio ¡Ojo Tsunami! ¡Ole! No la parás ni de coña Ni de coña Ni... La ha parado, gente Que la ha parado Pero... Pero, 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 pero A ver, a ver, a ver, a ver Vale Vale Bueno Menos mal, menos mal Que hemos podido marcar Con la oyuda de lobo Tío Aiden es el único Que le puede marcar A todos estos porteros O sea Es una burrada, tío Ni con sabiduría divina Es la primera vez Que Yukio falla Vale Time for Zombies Training Que tenemos que volver A entrenar a la playita Por si no teníamos Bastante playita Gente La playita Si es que es mi hábitat Estoy... Yo ahora mismo estoy en casa Ojo ¿Qué está pasando? ¿Por qué me tengo que ir con Harley? ¡Oh! La escenita del faro Tío Me hace mucha gracia Mark va a todos los lados Con el uniforme de portero Que sí, Mark Que ya sabemos que eres portero, tío Ponte el chándalo por lo menos Mira, Harley Que viene con su camisita Ahí de la playa Te lleva ahí a ver el faro Tío Quítate los guantes por lo menos, brother Ojo ¿Qué está pasando? ¡Ojo! Sí, 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 sí Se viene, se viene, se viene ¿Es aquí? ¿Es aquí? Sí, es Axel Es Axel Mark Es Axel Sí, sí, sí Está aquí, sí Y no sale Y no sale Trim complete Ojo Tenemos aquí tiendas de super técnicas Vamos a ver Si hay algo decente Para ponérselo a Mark Yo creo que Tío, aquí tendría que haber algo, ¿no? Algo decente Rainbow Ark Dragon Tornado Ojo, 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 ojo Zona de perímetro Corte volcánico Y Clone Defense A ver Tendría que ser de tierra Voy a comprar Eh, zona de perímetro Clone Defense Es de bosque Volcano Cates Es de fuego Vale, zona de perímetros de aire Así que Es que encima Es que encima, tío Encima tiene que ser de aire Es que esto es lamentable, eh Bueno, le vamos a meter Un zona de perímetro Yo qué sé, tío Por lo menos Es que tengo About Face Que gasta 17 TP O sea, About Face Es como, eh Es una técnica que le escupes Y ya está O sea, imaginaros Ojito Ojito Cómo duermen mis colegas, eh Esquizofrenia Ahí está Ahí está Oye, este chico De verdad Necesita ayuda, eh Vale, nos dicen Que vayamos a buscar Pistas al Meritimes Ya hemos dormido Ya estamos recuperados Eh, vamos a ver Lo que encontramos En el Meritimes ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando a Axel? ¿O a quién estamos buscando exactamente? ¿Eh? ¡Ueh! Deja de ligar con la Lina Bueno, 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 bueno Oye, lo tuyo Lo tuyo Vale Tenemos que buscar a Dora Vale Dora creo que es la que estaba con Axel Se puede venir Vamos a volver a tener Axel Pachanga, pachanga A ver que hay aquí ¿Qué hay aquí? Que no sea difícil Vale, son unos randoms, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Que esto me lo conozco ya Que esto me lo conozco ya Faroe Faroe, no tienes ni cara Hasta luego, Faroe Vale, un poquito de Hora Celestial Que nos saca Mirad cómo se ve ¡Wow! ¿Cómo se ve esto, niño? Vale, viene el otro El otro faraón Perfecto Otra Hora Celestial Flame Dance Me la pela Vale, pues ahora sí Vamos Eh... Tendremos que ir Yo supongo A la ciudad Y aquí ya Eh... Vale, bien, 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 bien Ojo, 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 ojo Axelcito Vale, sí Métele, métele 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 a tío este esquizofrénico A ver si se le pasa ya Porque madre mía, eh Ojo que se le ha caído Es que de verdad, tío Este juego Este juego es una maravilla, gente Mirad Eso es un colgante El colgante es más grande Que el monimote Que es que Es que no valorábamos estas cosas, tío Estas cosas no las valorábamos Ahora queremos 4K y 8K Esto Estos son los verdaderos gráficos Esto es la Lighthouse El faro Madre mía Claro, Lighthouse Es que yo también Es que yo también Eh, eh, eh Desocupa, no Calma Ah, pero que Dora está encerrada aquí Pero, pero Dora Dora la exploradora, ¿no? Ojo que ha encontrado el gordito Un balón quemado Oye Menudas patas que tiene el gordo, tú Te mete un patadón con ese muslo Y te deja roto, eh Ojo, Dora No nos quiere decir Donde está Nuestro Dios Axel Blaze Ojo, la habitación de Axel, eh Aquí es donde se alojaba Axel Robaba un poquito de luz Es que qué gitano es, eh Robaba luz del faro Mira, mira, mira Se alojaba aquí Pues como una cupilla más Ahí Un gitanillo De serie De los buenos Ojito Eh Esto es Epsilon Esto es Epsilon, ya Ojo, se lleva la Camiseta Esto es el Epsilon Esto es el Epsilon, ya, eh Ahí está Se viene el Epsilon Se viene el Epsilon Yo creía que fichábamos antes a Axel O sea, que a Axel no lo vamos a tener hasta Lo van a hacer como en la serie Hasta el final del partido Ahí está Ahí está el Epsilon Con Balin Megaloco Madre mía Pero, una cosa Habrán quitado Hostia, pero si es el Es el Es el El Dave O sea, lo han cambiado a Dave ahora Ojo, la llamada caliente La llamada caliente Smith El plan Ejecuta el plan El plan es retorno del rey Por favor, eh Ahí está Ahí está el rey Es el momento Dora Dale la camiseta Tiene que salir ahora, eh Partidito Se viene Se viene Se viene, se viene, se viene Por favor ¿Qué tengo que añadir? A Harley Vale Pero Harley va a tener que jugar sí o sí Dime que no Dime que no, por favor Vale, sí Madre mía Tengo que poner Gente Tengo que poner a Harley A Jack y a Sam Madre de Dios Vale, ¿qué tienen? A ver Es lo mismo Lo único Que con los ojos rojos Pero es que tienen a zanar, tío Es que zanar mis Simax Esto es una locura, eh Vale ¿Nos podemos ir con Nosakita? Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Vamos a ver Hevenstein Me voy Bien Bien, nos Saka Vale, subimos Subimos de nivel Perfecto Balón para Aiden Y Eh ¿Me puedo ir de este tío? Pues puede ser, ¿no? Flurry Dash No, no me voy Vale, cuidado aquí El centro del campo El centro del campo Tenemos que tener mucho cuidado Porque tenemos Unos pedazos de muñones En la defensa Increíbles Dual Storm ¿Se la quito? No se la quito Vale, Harley Harley, Harley No, 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 no Harley, no Por favor Madre mía Qué reventada ¿Qué, qué, 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 qué Menos mal Eh Balón para Balón para Balón para Para Rosaka Ciclón no Madre mía Me he equivocado, tío Pero triple Dash Triple Dash Esto es Esto qué es, tío Vale, eh Mark Mark, esto un momento ¿Qué tiene? Tira normal Mark, por favor, eh Mark, sí Sí La paramos La paramos Dime que sí, por favor Que no sean fallos ni cosas raras Vale, grande Mark Grande Mark ¿Qué es histórico? Teletransporte A la portería Esto no va a ser gol, obviamente Ventisca eterna De Aiden A ver si lo podemos quitar ya Por favor, lo quiero quitar Absolutamente ya Quiero, quiero el Aiden bueno Madre mía Lo para sin, sin super técnica Es que, eh Por favor ¿Pueden quitar a este tío ya? ¿Lo quitamos? Lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos A tomar por culo, tío No te quiero aquí, eh Qué buen pase Qué buen pase Lo tenemos hecho, eh Vale Yo creo que sí Seguimos subiendo Me voy Me voy Del siguiente defensa Y se la damos a Aiden Y debería de ser gol con Aiden Subimos, 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 subimos Salta fuera del juego Perfecto Sí Eh Gol sin super técnica Bueno, por si acaso Por si acaso Aullido de lobo Podría ser increíble Bueno, la jugada que acabamos de hacer Es de ser un pro player de este juego, eh Sin super técnica Ahí está ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? Pero si no llegaba Pero si Y la para Pero si no llegaba, tío No, no Dime Va a ser gol Va a ser gol, tío Va a ser gol, tío De verdad Esto es muy falso Vale, Mark Bueno, espérate Que es que encima este ¡Sí! Increíble Increíble lo que acaba de pasar, eh Ojito, está hablando de Axel, eh Que va a venir Confía En que venga su amigo Esto es honor, tío Esto es Esto es querer a tu colega Mira, 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 mira Dios Dios, Dios, Dios Qué momentos, tío Qué momentos, tío Dios, 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 Dios Los pelos de punta, eh Los pelos de punta ahora mismo Dios Esto es increíble Esto es increíble Dios Con esta banda sonora Madre mía, mi colega Ha ido al Jimmy y todo, eh Buah Qué barbaridad Qué barbaridad La pregunta es ¿Hay guionazo con Axel Y la tormenta de fuego? O si lo meto de delantero Va a ser una enteada Vamos a probarlo No perdemos nada, gente Ojo Axel tiene el balón Hay guionazo, eh Yo creo que hay guionazo Kira Kira, te tienes que ir De todo el mundo Porque eres histórico De verdad, tío Revientatelos Efectivamente Kira se va Aunque no me han hecho técnica Pero Kira se va Balón para Axel Eso es Tiramos Sí Sí, guionazo 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 Dime que sí Tormenta de fuego Dios Lo vamos a matar a este tío Me hace burnout Y va a ser gol, ¿no? Efectivamente 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 Qué chetado Qué chetado Que está este tío Vale, buen robo Balón para Nosaka Perfecto Subimos, subimos Perfecto Heaven's time Me voy Yo no sé Estoy teniendo mucha suerte Porque literalmente Me están haciendo Muy pocos duelos Vale Balón Ya faltaban los release Ya faltaban los release Vale, gordito 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 Me acaba de tirar desde Hong Kong Puño de la justicia Por favor Y no me trolees ¿Alguien con bloqueo? Nadie con bloqueo Por favor, Marque Me ha tirado el de tomar por culo No, la paras 100% O sea La paras 100%, eh Vale Vale Qué bueno eres No Por favor, por favor Por favor, por favor Dime Dime que se la quitas Esto es una liada, eh Minuto 26 No me digas, eh Por favor Madre mía Gente, no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo, tío Tiene que llegar Tiene que llegar Tiene que llegar No tengo, no tengo tepes No tengo tepes Dime que no tiene técnica No tiene técnica Por favor, Marque Por favor Sí De verdad Tío, minuto Esto es increíble, tío Esto es increíble Esto es Es que esto Oye, tío La despeja Le cae el rebote Es que, tío Es que de verdad Es que esto es lamentable, eh Un chance Un único chance Balón a Axel Que suba a este tío Balón No, really Really Es que de verdad Es que de verdad, tío Es que es una barbaridad, eh Simazón No se la quito Zanark Es buenísimo Y no hay manera de quitarle el balón Full time Eh Perde Perdemo vida Tío, es que es insufrible Han tenido una Una oportunidad Me ha tirado desde Hong Kong Y le cae el rebote, tío Es que de verdad Cinco minutos más tarde Vale, a ver La clave es Ya no tengo que poner, creo A ninguno de los jugadores Que me pedían en el primer partido Vale, balón aquí Vamos a hacer la de siempre La de siempre por la banda de Yukio ¿Vale? Balón arriba Perfecto Balón para Yukio Viene el tío este Nos lo reventamos Perfecto Vale, 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 vale Que sea histórico ¿Puede ser gol? ¿Puede ser gol? ¿Sí, no? Sí, guionazo Guionazo del bueno Otra vez Bueno, sí, esto siempre así Perfecto Porque vamos 1-0 ya ganando O sea, esto es clavísimo Que no la pare Ni haya cosas raras Eh Pro-Kionnet Me da igual Gol Gol Vale, vale Por favor Espabila Vale, ahora lo malo es que tenemos que aguantar Eh Prácticamente todo el partido Madre mía Pero que Pero que ¿Qué es lo de Axel? ¿Se gana de Axel? ¿Puede ser? ¿Pero qué le pasa a Axel? Está mega roto Bordito Bordito nada Hay trien Me cago en la leche Por favor Por favor Delante Delante todos Vale Creo que bloquea Creo que bloquea a Archer Puño de la justicia Vale Gungir Eh Uff No lo sé Dime Archer tienes que bloquear, eh Axel Hawkshot Miss Miss Por favor Por favor Por favor Eso es Eso es Qué bueno eres Hay que robar ese balón Hay que robar ese balón No subáis tanto Porque sube tanto la defensa, tío Es que son unos borrachos, eh Soy brutal, eh No le gano Es que, tío Es que lo de sanar con el triple dash ¿Qué es? ¿Aitriel? No llego No llego con Aitriel Vale Puño de la justicia ¿Qué tiene? Godbreak Godbreak, tío Eh Mark No sé Tío Sácatela Minuto 30 Mark, por favor Sácatela Que sea brutal No No puede, tío No puede, tío No puede Eh Vamos a meter a Terry Vamos a meter a Terry Lo malo Se nos va a quedar Mark en el campo No puedo quitar a Mark Es que este es el problema que tenemos Paloncito aquí Bien Paloncito nos saca Perfecto Subimos con nos saca Subimos con Aiden también Nos escoramos Porque puedo hacer dos horas celestiales Y tiramos con Aiden Debería de ser gol con Aiden Vale, que tiene Que usa Barnout No sé, no sé, no sé, no sé Por favor, por favor, por favor La para La para, tío Eh, le puedo meter a ese, tío Es que no lo sé No, no, no La banda de Mark La banda de Mark es una ruina, eh Que no vayan por la banda de Mark No, no, no Espérate La triangulación ahora La triangulación de locos Eh, ¿qué es esto, tío? Hurricane, por favor Vale Vale, robamos Minuto 17 Puede ser, eh La podemos hacer aquí Balón para Nosaka Eso es Eso es Esto es histórico Lo que acabamos de hacer, eh Esto es histórico Lo que acabamos de hacer Aiden Balón para Axel Axel Me he detorrado de fuego Que sea lo que sea Haz lo mágico Dime que sí Dime que está mega chetado Axel La para La para sin técnica Es que me voy a volver loco ahora mismo Vale, subo, subo, subo Balón para Aiden Tiene que ser Aiden Tiene que ser Aiden Tiene que ser Aiden 80 Vale Eh, tripegaso O aullido de lobo Eh, no lo sé Tripegaso Me la juego Por favor Por favor Juego Tiene que ser Gol Qué técnica más épica O sea No puede parármela ese tío Por favor Vale, burnout otra vez Es que burnout está muy chetado Por favor Por favor La para La para Yo, pero Pero cómo la para, tío Full time Tío, no hay manera Es que no hay manera No hay manera de pasar, tío O sea Es que esto Qué nivel tiene el portero Tío Qué nivel Es que el burnout ese Qué es Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Intentaremos ganar Al Epsilon Y acabaremos El arco de Okinawa Sinceramente No sé si voy a tener que levelear No sé si Puedo marcar con algún jugador Sé que con Axel Puedo marcar con la tormenta de fuego En el primer gol Pero después Es que es una locura Es que me lo para todo, tío No tiene sentido En el siguiente capítulo Volveremos a probar Con el nivel que tenemos Si veo que se hace muy complicado Levelearé Y seguiremos Bueno, seguiremos la serie Jugaremos el partido Y supongo yo Que leveleando pues Cinco niveles Cuatro niveles o cinco Llegaremos A poder marcarle a este tío La verdad No tengo ni idea Espero que os haya gustado muchísimo Espero que lo hayáis gozado Si es así Como siempre Un like, un comentario Una sub Lo que sea Vamos a apoyar este capítulo Vamos a ver que esto sea histórico Y gente Vamos a hacer que el próximo capítulo Sea La odisea Sea el pick De Inazuma Eleven Y dicho esto Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta otra Adiós Chau 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 Chau